bueno bueno chicos que está bienvenido de nuevo a un nuevo gameplay warface yo soy ciclope game y os invito a que te suscribas y sigas mi canal con mis juegos bueno voy a elegir pues una cara que se parezca a mí esperate vamos a bajar esto vamos a ver que tengo aquí el sonido no sé no seamos de baja calidad sonido aquí vale hecho vamos a bajar la musiquita y vamos a elegir una pues bueno pues eso una cara que se me asemeje bastante como soy yo vale no un poquito es oscura bueno estoy aquí estoy aquí y veo una que es clava y también más o menos bueno vale vamos a elegir es la cabeza vale elegimos cerramos esto seguro que quieres usar esta cara para tu personaje venga sí creando el personaje o qué guay no tengo ni idea cómo es el juego yo creo que es un estilo al contra el extra y así igual estamos cargando muy bien bien no está en español vale esto vamos a ver vale vale ok uy qué guapo no se ve tela de guapo vale 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 venga corremos corre venga y puedo dispararte un salto saltado vale 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 ah vale control madre mía vale seguimos aquí saltamos Pulsa el botón Vale Ah, vale, es un entrenamiento Vale, vale, vale Venga, 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 ¿qué más? ¿Qué más? Ajá, vale, esto es un entrenamiento Vale, 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 ¿os habéis dado cuenta, no? Madre mía, venga, vamos Allí está Pulsa el con el fusil Vale, 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 vale Ajá Vale, 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 vale Scopes ofrecen más precisión de avión en la larga larga Salta el target, avión a través de tu escopo Salta el target, avión a través de tu escopo Jolines, tenedos que le he tirado a la cabeza a todo Venga, cuatro Vale 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 Ahora... Es que no leo abajo. Vale, me explota. Pulsa 5 para seleccionar el paquete de munición. Vale, cogemos el 5. Acércate a tu compañero y pulsa el botón principal. Vale, le doy a la E. Vale, vale, vale. Pulsale. Ayuda a tu compañero. Venga. Ok, ok. Vale, pulsa escape para entrar en el menú del juego y pulsa el botón principal. Titi, 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 escape para entrar en el menú del juego pulsa el botón principal del ratón. Sobre el icono del francotirador. Fusilero, ah, francotirador. Vale, tengo francotirador. Uy, qué tiro, ¿no? Titi, titi, titi. Toda la cabecita. Titi, titi. Coloca todos los objetivos con tu rifle de sniper Las armas bajadas por derrotados enemigos o colocadas en la batalla pueden ser agarradas por cualquier clase Agrega una arma Ah, pulsa la E para recoger el arma mientras apunta Pulsa el E para recoger un arma mientras apunta hacia ello de cerca Vale, vamos a ver, vamos a ver Para recoger el arma... Ah, vale, madre mía, increíble Vamos al botón Toma ya Buen trabajo, soldado Guapísimo, está guapo, está guapo, eh Mmm... Que bueno, te iba a tirar, te iba a tirar, pero me lo... Vale, hemos pasado, felicidades soldados, completado el entrenamiento básico Wow Venga Muy bien Venga Seguimos Bueno, esto está guapo para hacer de imagen De YouTube Guapísimo 3.000 3.000 Felicidades, ha recibido dinero del Warface 3.000 3.000 Aceptamos Muy bien Venga, venga, venga Felicidades, ha recibido un objeto El A3-210 5... 10, 0 horas Desde la fecha de la recepción Vale Equipamos ahora Eh... Equipamos ahora Y... Uh, qué guapos robores, ¿no? Bueno, pues, no más que podemos entrar en esta, sin que habrá que pasarse Eh... Vale Saltamos Nos agachamos Pim pam Vale, vale, vale Aquí, aquí no hay nada Buscando partida Vale, vale, vale Vale Eh, para iniciar el modo de entrenamiento Venga 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 Vamos allá Ok Venga Venga Ajá, vale Eh... Eh... Entida Vale, vamos a ver Eh... Si te encuentras con otro usuario que esté intentando hacerse con tus datos privados de información de inicio y de excepción O que esté realizada actividad de fraude lenta, denuncia del servicio de denuncias de abuso de Warface Vale Ok Al trote, eliminen al personal del Blackwood bajo el sol ardiente Mata a enemigos con disparos en la cabeza mientras te deslizas Mata a enemigos con disparos en la cabeza con arma cuerpo a cuerpo Cuchillo, vale Eh... Esperando a otros jugadores Vale Creo que... Que... Uh... 4... 2... Estos son jugadores? Serán bots, no? Vamos a ver Vale Vamos a ver Pi, 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 pi Vale Cuchillo Si O otra Que... Que le puedo... Vale, vale, vale Ch, 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 ch No, m... A cuchilles A ver El arma que tengo Tengo el 1 Tengo esto Canada Cuchillo Pistola Nos vamos a correr ¿Cómo era correr? No me acuerdo ya como corrían Vale, vale, vale ¿Puedo quitarle el arma? ¿Puedo quitarle el arma? No, no Una muerte ¡Ah, vale! ¡Me ha matado el primero! ¡Qué guay, ¿no? ¡Ueh! ¡Avión franco! Vale, vale, vale No puedo coger nada, no puedo coger nada Allá vamos, venga Corremos Vale, vale, es que todavía no le cojo a esto Yo voy siguiendo aquí a estos jugadores ¡Eh, eh, 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 eh! Bueno, esto no suele tener armas Así que no sé si se puede Vale, tenemos un franco Un franco, franco Granada ¡Uy, qué guapo! Vale No mato a nadie, eh Soy el último, no mato a nadie Vale, 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 vale ¡No sé por... ¡Estoy muerto, 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 muerto! ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Guapísimo, guapísimo está! Vale, ¿puedo coger esto? ¿Puedo cogerlo? ¿Puedo cogerlo? Le doy a la E, le doy a la E No No, no le puedo quitar nada ¡Madre mía! Vale, 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 vale Eh, yo voy siguiendo aquí Subo para arriba La flechita me la pone... Vale, hemos llegado aquí No sé si puedo matar a mis compañeros Bueno, voy a subir para arriba No mato a nadie Vale Vale ¡Oh, vale, vale, vale! Ya, ya, ya Ya lo sé, ya lo sé Que también esto explota Bueno Eh, eh, eh Este... Vale, este es para correr Madre mía Esta gente va... Va a saco, eh ¡Oh! Bueno, ¿cómo era esto? El F, la E A ver A ver ¿Por qué no tengo munición? Ahora Vale Vale, me he metido aquí Aquí Vale, vale, vale Vamos bien Soldado con escudo No se acerques demasiado ¡No mato a ninguno! ¡Madre mía! ¿Estás protegido? Ayúdala, compañero Vale, vale Venga Me he matado ¡Once! No está mal No está mal Me escompo El por qué Ah, vale Pulso la E Pulso la E La R Ni idea Ni idea Ni idea Sé que no la puedo recargar Voy con una pistolita De... 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 Vale Que guapo, ¿no? Entonces Vamos a ver Corriendo Voy a... ¡Ué! ¡Ué! Mira, qué encojone Me está A mí Esto va a explotar Sí Nada No sé No sé Se imaginaba No me lo imaginaba Vale Seguimos por aquí Por esta zona Nos activamos Esto como cojones activa Se punta Vale ¡Viene por mí! ¿Le puedo quitar las armas? ¿Le puedo quitar las armas? La R, la T No A uno Vale Ya tenemos recarga Vale Vamos a ir Corremos Y pulsamos No Yo no sé cómo ha hecho este Está guapísimo el juego, ¿eh? De verdad De verdad Lo que pasa es que todavía no No llego A entenderlo Allá vamos Vale Un helicóptero también Creo que no lo hemos pasado ya, ¿eh? Vale Vámonos Vámonos ¡Wopa! Primero, 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 primero Pasada la misión, chavales 9 minutos 16 sin saber Bueno Vamos a ver Las otras partidas Muy bien Pues no ha estado mal la primera partida Nos vemos en otro nuevo vídeo del Warface Hasta luego, chavales ¡Hasta luego, chavales!